He tratado de conquistarte He tratado de entrar en tu alma brindándote solo amor Pero tu corazón es de roca y no encuentro palabras Para hacerte entender que te quiero y me matas de dolor Siempre trato de estar a tu lado para hacerte sonreír Sin embargo solo me rechazas porque te portas así Este amor crece y crece y no puedo dejar de insistir Pero tu ni siquiera me miras es inútil ya seguir Intocable Se ha convertido en tu amor para mi no lo puedo alcanzar Estás tan alto y mi corazón aún no sabe volar Tan solo sufre porque no lo quieres y ya que más da Intocable Porque no puedo tenerte a mi lado y poder amarte Pues en tu mente no vivo ahora no soy tu presente Esta es la cruel realidad y me duele tengo que olvidarte Quintocable Se ha convertido en tu amor, para mí no lo puedo alcanzar Está sanado y mi corazón aún no sabe volar Tan solo sufre porque no lo quiere, si ya que más da Intocarte Porque no puedo tenerte a mi lado y poder amarte Después de tu mente no vivo ahora, no soy tu presente Esta es la cruel realidad y me duele, tengo que olvidarte